Y yo salto, y atrás, atrás, cuarto. Yo soy egresada de la Escuela Nacional de Danza, allá en Capital hay tres escuelas funcionando. Tenemos Ramicone, Jorge Don y Aida Mastrassi. Yo egresé de Ramicone. Hice los antiguos planes de estudio que eran Magisterio de Clásico y Contemporáneo, Magisterio de Danzas Folclóricas y luego el Terciario, el profesorado en Clásico y Contemporáneo. Estoy estudiando en la UNA la licenciatura en Folclore. Así como recién nombraste, soy bailarina de dos elencos que hemos logrado el sueño de tantos ballets, de tantas peñas, que es ganar en Coquín, en Rubro Ballet, con la compañía Pucará y con el ballet de Nioranzas. Eso es muy reciente, es de este verano, todavía estamos cayendo de ese premio. Bien, vine a Bahía Blanca de la mano de amigos del ballet Camin. Durante muchos veranos, seis veranos, baile en el ballet oficial de Coquín. Ahí los conocí a ellos y son quienes me dieron la mano para llegar acá a Bahía. Ayer trabajamos con el ballet de UNAI. Vino gente de acá y de San Dungará. Y hoy me entero que en la Escuela de Danza también teníamos gente presente de Torquín. Agradezco a todos por estar acá. Encontré mucha diversidad en la clase. De todos modos es una clase pensada para todo público. Hay gente con más nivel en contemporáneo, con gente con estudio en expresión corporal, gente del folclore. De hecho, más de uno se me presentó diciendo, somos tradicionalistas. Qué bueno que estén todos acá. Veo ganas, veo talento, veo condiciones. Y el solo hecho de venir es el paso para seguir aprendiendo. Pensamos el progreso, pensamos la danza como expresión. Realmente no se juzga en la clase. La idea es que cada cual tome el elemento y lo trabaje con su propio cuerpo, con sus posibilidades, con sus limitaciones y siempre con intención de un poco más. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Y digo, ojalá que llueva café. Aplausos